Señoras y señores, es momento de conocer más sobre sexualidad, derechos, menstruación y otros temas importantes para nuestras niñas, niños y adolescentes. Es hora de que hablemos sin vergüenza. Muy buenos días con todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del microprograma Hablemos Sin Vergüenza que llega gracias a Plan International y Cotex. Mi nombre es Alejandra y es un placer volver a estar con ustedes un nuevo día a través de este programa en donde aprendemos de la mano con las y los mejores especialistas en temas como sexualidad, menstruación y muchos más. Ustedes saben que en este programa le hacemos honores a nuestro nombre Hablemos Sin Vergüenza porque efectivamente conversamos sobre temas que podrían considerarse tabú, pero que deben dejar de serlo para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes crezcan conociendo sus derechos, respetando sus cuerpos y se sientan con más confianza y seguridad. Dicho esto, les quiero presentar el tema del día. Hoy vamos a hablar sobre un proceso que les pasa a los chicos. Sí, señoras y señores, a los varones, pero que no se conversa en la mayoría de hogares ni en los colegios y sinceramente tampoco hay mucha información en internet. Hoy vamos a hablar sobre la espermarquia. Si no te suena el nombre, no te preocupes. A muchas personas tampoco les suena y esto es un indicador más de que este tema no se discute, no se habla y por lo tanto no se conoce. A diferencia quizás de la menstruación, donde hay más información y las personas tienen un poco más de apertura para hablar de este tema, con la espermarquia no sucede lo mismo, simplemente no se habla. Ahora seguro ustedes estarán preguntando ¿qué es la espermarquia? Bueno, la espermarquia es el nombre con el que se le conoce al proceso natural en los varones que origina la primera producción de espermatozoides. La espermarquia en los chicos es el equivalente a la primera menstruación en las chicas, es decir, ambos procesos marcan un hito en el desarrollo de las y los adolescentes, porque esto indica que ya están en la pubertad y que poco a poco irán produciéndose más cambios. Al ser un tema muy poco conocido, las primeras experiencias suelen hablarse con los amigos. No obstante, los chicos requieren de una persona adulta que les guíe y oriente. Por este motivo, hoy vamos a conocer más sobre la espermarquia. Vamos a iniciar nuestro bloque de entrevistas junto a una especialista que nos ayudará a entender sobre este tema. Su nombre es Víctor Vázquez Maza, él es psicoterapeuta y docente principal del Instituto de Educación y Salud CPSEX. Bienvenido al programa, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandra, y buenos días a la audiencia que nos escucha. Gracias por extenderme a la invitación para participar en el microprograma Hablemos Sin Vergüenza. Es todo un honor tenerte en el programa de hoy para que nos hables sobre los cambios físicos que se dan en los varones durante la pubertad, especialmente por un proceso que no muchos conocerán, pero es muy normal y a los varones les sucede cuando van creciendo. Me refiero a la espermarquia, un término que quizás no hemos escuchado nunca, pero que definitivamente está presente en la vida de ellos durante la pubertad. Víctor, ¿podrías explicarnos un poquito qué es la espermarquia? Bueno, verdaderamente lo referido a la sexualidad aún es considerado un tabú para muchas personas en nuestro país. Por eso no es novedad que se desconozca la palabra espermarquia, a pesar de que es un proceso natural por el cual todos los hombres pasamos durante la pubertad. La espermarquia se le conoce como la primera producción de espermatozoides, que generalmente nadie nota porque se expulsa a través de la orina. Este proceso es muy distinto a la primera eyaculación. La primera eyaculación suele aparecer meses después de la espermarquia. ¿Y este proceso denominado espermarquia es normal en los varones? Claro que sí. La espermarquia es parte de los cambios físicos y fisiológicos que se dan durante la pubertad en los varones. Así como en las chicas la primera menstruación es señal de madurez sexual, en los chicos la espermarquia es el primer signo de madurez sexual. Esto no quiere decir que están preparados para ser padres. Si bien el cuerpo va madurando, aún siguen ocurriendo otros cambios que toman tiempo, y me refiero a cambios a nivel psicológico y social que deberán pasar las y los adolescentes en su tránsito hacia la adultez. ¿Y cómo es que se da este proceso? Es decir, ¿cómo pueden saber los padres y madres que su hijo probablemente está experimentando este cambio? No hay una única señal para saber que los chicos están pasando por la pubertad. Existen varios signos que nos indican que están creciendo, como el ensanchamiento de espalda, la aparición del acné, el crecimiento del vello, el agrandamiento de los genitales, entre otros. La espermarquia ocurre junto a estos cambios que se dan en la pubertad de los varones, así que cuando empecemos a notar estas apariciones que he mencionado, probablemente la espermarquia esté próxima a suceder. Todos los cambios están relacionados y siempre es bueno comentarles a los chicos lo que les sucederá para que se encuentren preparados e informados, y no generen ningún miedo o vergüenza. ¿Y en qué momento ocurre la espermarquia? Es decir, ¿existe una edad específica para que suceda? Bueno, como todos los cambios que se dan en la pubertad, no existe una edad fija en la que aparece la espermarquia. La edad puede variar entre los 10 y los 16 años, aunque su aparición suele ser más frecuente entre los 12 y los 14 años. Recordemos que cada cuerpo es muy distinto, por lo tanto el ritmo de crecimiento también. ¿Y consideras que la espermarquia debe ser un tema de conversación que los padres y madres deben tener con los hijos? Totalmente. En verdad lo recomendable es que se converse con los chicos sobre todos los cambios que les van a ocurrir en la pubertad, para que no se sorprendan o se sientan confundidos. De pronto un chico se levanta y siente que su voz ha cambiado, que tiene acné y no entiende por qué. Ese chico probablemente sienta confusión o inseguridad por su cuerpo porque nadie le comentó que a cierta edad eso es completamente normal. Lo mismo pasa con la espermarquia. Si bien no es un proceso que sea muy visible, la primera eyaculación sí lo es, y muchos chicos no conocen sobre este tema. Por eso se recomienda que los papás y las mamás puedan ir conversando con sus hijos sobre los cambios en su cuerpo. Claro, por ejemplo, la primera menstruación en el caso de las chicas sí es bastante obvia, ya que implica la aparición de flujo de sangre. Sin embargo, la espermarquia no es tan visible porque, como lo señalaste, la primera producción de espermatozoides se expulsa mediante la orina. No obstante, me gustaría preguntarte por la primera eyaculación. ¿Qué relación tiene con la espermarquia? La primera eyaculación en los varones ocurre meses después de la espermarquia. La eyaculación sucede cuando se expulsa de manera involuntaria el flujo de semen debido a las poluciones nocturnas o los famosos sueños húmedos. A diferencia de la espermarquia, la primera eyaculación sí es notoria. La podemos observar porque de repente un día el chico se levanta y encuentra su ropa interior y sus sábanas mojadas. Víctor, y tú como psicólogo especialista en este tema, debes saber que alrededor de las poluciones nocturnas o los famosos sueños húmedos existen muchos tabúes. Los madres, padres y en general las personas adultas no quieren hablar sobre este tema. Lo ven como algo malo que debe hablarse solo entre personas adultas. ¿Realmente los sueños húmedos es algo tan malo? Los sueños húmedos o poluciones nocturnas son completamente normales. No hay que alarmarse cuando ocurra porque sucede de manera involuntaria. El cuerpo está produciendo más testosterona lo que favorece ese hecho. Además, no se pueden controlar ni evitar. Así como la menstruación es muy común en las mujeres y debe hablarse con ellas antes de que les ocurra, las poluciones nocturnas son completamente normales en los varones. No hay nada de malo en ello. Entiendo que para muchas personas adultas este puede ser un tema difícil y vergonzoso, pero es parte de nuestro crecimiento humano. Así es, Víctor. Aún existe mucha vergüenza o incluso rechazo a abordar este tema con los chicos, a pesar de que las poluciones nocturnas son completamente normales, como bien lo has mencionado. Muchas personas adultas no lo ven de esta manera y por lo tanto no lo conversan con sus hijos. Sí, eso sucede y yo quisiera mencionar los efectos de no conversar sobre estos sucesos y en general sobre los cambios que ocurren en la pubertad con los hijos. Los chicos suelen sentir vergüenza, temor o culpa porque relacionan la primera eyaculación como algo sucio o algo que está mal, cuando en verdad les pasa a todos los hombres. No saben si está bien o está mal lo que están viviendo y si nosotros nunca les hemos dado la confianza para hablar sobre temas de sexualidad, entonces se van a quedar callados y van a buscar información de otras personas, posiblemente amigos o lo averiguan por su cuenta. Esto debe tenerse en cuenta, así que no reaccionemos de mala manera cuando los chicos nos pregunten por este tema. Hablemosle con mucha paciencia, empatía, comprensión y sobre todo amor. ¿Y cómo se les puede explicar a los chicos sobre la espermárquia y las poluciones nocturnas? Esto puede ser una tarea bastante complicada para algunos papás y mamás porque a ellos y a ellas tampoco les hablaron sobre esto en su momento y por lo tanto no saben cómo abordarlo. Los papás y las mamás deben ser conscientes de que es su responsabilidad hablar este tema con sus hijos. Podrían empezar explicándoles que a ciertas edades empiezan cambios a nivel físico, emocional y psicológico que son completamente normales y que ocurren porque cada vez se hacen más grandes. Les va a cambiar la voz, empezarán a crecer, a tener acné, aparecerán los vellos en su cuerpo y de pronto, un día, aunque no lo sientan ni lo vean, su cuerpo empezará a producir espermatozoides, lo que se conoce como espermárquia. Y después de un tiempo, probablemente tengan sueños húmedos que produzcan la primera eyaculación. Es importante no exponer este tema frente a otros miembros de la familia porque puede provocarles vergüenza o no lo tomen en serio. Además, un punto importante es que en estas edades, cuando empiezan los cambios, es una excelente oportunidad para inculcar los valores que puedan formar su personalidad, como el respeto hacia su cuerpo y hacia el de los demás. Justamente quería preguntarte si todos estos cambios que aparecen en la pubertad, como la espermárquia y la primera eyaculación, traen otros cambios a nivel psicológico. En verdad, la pubertad y adolescencia son etapas de muchos cambios, no solo a nivel físico, sino también psicológico. Los chicos empezarán a querer ser más independientes, valorarán más las relaciones con sus amistades y, por supuesto, se sentirán atraídos por otra persona. Miremos esta etapa como una oportunidad para transmitir valores, aprovechemos también los cambios físicos que les ocurran para hablar sobre otros temas relacionados a la sexualidad y así aprendan a vivirla de manera saludable, segura e informada. Recordemos que todo lo que les enseñemos a esas edades permanecerá con ellos hasta que sean adultos. Bien, muchas gracias, Víctor, por la grata conversación que hemos tenido el día de hoy. Verdaderamente es todo un mundo aprender sobre los cambios que se dan en la pubertad y adolescencia de los varones. Poco a poco vamos a ir aprendiendo para que juntas y juntos dejemos atrás los mitos y tabúes que existen. Este tema, realmente, como muchos otros, es muy complejo y está lleno de mitos. Así que vamos a terminar con nuestro segmento del tumba mitos. Víctor, ¿nos puedes, por favor, ayudar a leer el primer enunciado? El primer enunciado es... Esto es un mito. Víctor ya nos ha comentado que la espermárquia es un proceso natural del desarrollo de los varones. Suele aparecer en la pubertad junto a otros cambios físicos y a pesar de que es una cuestión íntima que debe ser tratada con empatía, conversar sobre ello asegura que los chicos estén preparados e informados sobre los cambios que suceden en sus cuerpos. ¿Nos puedes ayudar, por favor, leyendo el segundo enunciado? ¿Conversar sobre espermárquia y poluciones nocturnas es parte del conocimiento del propio cuerpo en los chicos? Este enunciado es verdad. No solo se genera conocimiento del cuerpo propio, sino que los ayudamos a estar informados y preparados para afrontar con seguridad los cambios que les vayan a ocurrir. Recordemos que la espermárquia y las poluciones nocturnas son normales durante el desarrollo humano. No hay nada de qué avergonzarnos o preocuparnos. Así es, Alejandra. Me despido, no sin antes mencionarles que debemos promover más espacios para que los chicos se expresen libremente y puedan encontrar información o ser orientados en estos temas. Nuestro rol como personas adultas está en educarlos, explicándoles no solamente cuestiones biológicas, sino también promoviendo en ellos valores que hagan que el adolescente viva su sexualidad de manera responsable y segura, respetándose y respetando a las demás personas. Si les da vergüenza hablar sobre espermárquia con sus hijos, entonces pueden acudir con un especialista. Lo importante es estar informadas e informados. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Víctor, que pueden recibir una educación mejor que la que nosotros tuvimos en su momento. Hasta aquí llegamos el día de hoy y si desean ampliar la información pueden escribir a nuestro chatbot a través del WhatsApp 948-3122-25. Tomen nota porque el número es 948-3122-25. Me despido deseándoles un lindo día. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Hablemos Sin Vergüenza, microprograma radial que llega gracias al proyecto Nuevas Reglas de Plan Internacional y Cotex.